¿Tienes ganas de rajar algo? Voy a quedarme en Sanctuary para arrimar el hombro, pero mis tajos van a necesitar algo de ayuda en Thousand Cards. Ve a hablar con Rocco. Es un tarugo, pero por lo menos no intentará matarte. Sí que has tardado. Tengo trabajo para ti. ¡Eh! Aquí tienes a tu colega a buscar cámaras, Freak. ¡Cállate, Rocco! Muy bien, Tajo. Han caído suministros de Hiperión en nuestro territorio en lugar del de Jack. Y él quiere destruirlos para que no podamos usarlos. Debes impedírselo. ¡Toma las banderas de Rocco! He señalado los puntos defensivos más importantes. Suelta una bandera en cualquiera y mis tajos sabrán dónde han de ir y qué potencia de fuego deben llevar. Hola, soldados. Soy Sinigami Rhyme y bienvenidos a Borderlands 2. Estamos realizando la misión secundaria Defiende la Torre de los Tajos. Pero anteriormente hemos hecho la guerra moderna de Rocco. Pero esta teníamos que activarla. La otra era demasiado corta, así que las he juntado las dos. Porque están unidas. Ahora sube a esa pedazo de torreta de la estructura central. ¡Cuidado, que vienen! ¡No dejes que esos robots se acerquen a la caja! Para realizarlo, tendremos que ir al punto indicado más al norte y recoger esas balizas que estarán ahí mismo. Entonces tendremos que colocar cada una de las tres balizas en su sitio. Pero no tenemos que preocuparnos por el nombre. Simplemente vamos colocando cada uno en su lugar correspondiente. No os preocupéis. Además, el último que coloquéis será el primero con el que utilizaremos. Y serán los Goliaths. Así que nos viene perfecto. Después de haber colocado todas las balizas, nos subimos a una torreta que estará cerca de la baliza que hemos colocado, la última, la tercera. Y estará encima de un edificio. Esta será nuestra mejor opción. E intentaremos que no sobreviva todo el tiempo posible. Y que nuestro Goliath no vaya a destruirla. Y entonces, cuando estemos encima de ella, comenzamos a disparar a todos los robots que vayan apareciendo. Al principio, casi podremos disparar a ciegas. Pero no nos relajemos. Porque la cosa se irá complicando más adelante. Y se nos pondrá... Podrá colar alguno. Además, ciertos robots caerán directamente más adelante pasado un tiempo. Así que tendremos que bajarnos de la torreta, si aún sigue viva. E ir a la siguiente baliza. Y aquí comenzará realmente la parte difícil. Porque sin esta pedazo de torreta, cuesta más matar a estos robots. En esta misión yo conseguí el trofeo barra logro de David te presento a Goliath o Goliath te presento a David. No sé cómo se llama ahora mismo. Pero en esta misión es una buena opción y que yo lo conseguí así sin querer. Pero yo eso lo apunto. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, punto! ¡Vamos, punto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete nuestro azar! ¡Eto fue el soutbo! ¡Los nuevos ANUS! Bien, dirás que hicimos EDX. ¡Arriba este castillo para se chủ ... ¡O cooking up the搞! ¿Qué es lo que digas? No. ¡Vivis, salva! ¡Es el coraje para nosotros, picarillo! Una vez hayamos acabado con todos los enemigos y la caja de suministros ha resultado viva, regresamos a la caja de suministros donde habíamos cogido esas tres balizas al principio de la misión y la examinamos para completar la misión. ¡Ese era el último! ¡Veamos por qué estaban tan empeñados en probarnos de esos suministros!